vamos a ver expresiones racionales para estudiar el tema de expresiones racionales primeramente tenemos que tener dos polinomios p y q donde q tiene que ser diferente de cero si q es igual a cero la expresión no está definida ahora vamos a ver la fracción que deriva de latino fractio que significa separar o dividir para reducir expresiones racionales primeramente se debe tomar en cuenta que el denominador debe ser igualado a cero en este caso vamos a considerar el ejemplo z elevado al cuadrado menos 3z menos 4 todo sobre 9z al cuadrado menos 4 esto vamos a resolver de la siguiente manera el denominador que tenemos 9z al cuadrado menos 4 esto es igual a cero factoramos esto entonces nos quedaría 9z al cuadrado el término independiente pasamos al segundo miembro con el signo positivo z al cuadrado esto es igual el 9 que está multiplicando a z al cuadrado lo pasamos al denominador 9z al cuadrado sacamos raíz cuadrada y nos quedaría z igual raíz cuadrada de 4 novenos esto es igual a z igual más menos 2 tercios lo que quiere decir que z para los números reales 2 tercios menos 2 tercios no está definida la expresión racional lo que debemos tomar en cuenta para reducir expresiones racionales primeramente se factoriza completamente el numerador y el denominador en segundo lugar se simplifica solo factores comunes es decir términos que sean iguales y en tercer lugar tener en cuenta el cociente de inversos aditivos es decir que es un inverso aditivo primeramente para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo que nos da x menos y todo sobre y menos x esto es igual para poder simplificar estas dos expresiones tanto en el numerador como en el denominador podemos cambiar los términos precedidos por el signo menos entonces como está toda cantidad que está precedida por el signo menos las cantidades que están dentro cambian de signo entonces menos x quedaría con más x y más y quedaría como menos y esto es igual me quedaría en este caso en el primer termino termino que tenemos x menos y simplificamos x menos y con x menos y me quedaría y más para menos menos 1 finalmente entonces el cociente de inversos aditivos es menos 1 para aclarar este tema vamos a ver el siguiente ejemplo donde tenemos en el numerador 25 menos 9 x al cuadrado todo todo sobre 3x menos 5y en primer lugar en el numerador vamos a factorizar entonces esto nos quedaría 5 menos 3x que multiplica a 5 más 3x todo esto sobre 3x menos 5 para poder simplificar tenemos que cambiar el orden a cualquiera de los factores en este caso tenemos que ver en el primer factor entonces al primer factor en el numerador vamos a cambiar de signo y precedir por el signo menos nos quedaría 3x menos 5 que multiplica a 5 más 3x todo esto sobre 3x menos 5 si vemos podemos simplificar para ello vamos a poner entre paréntesis y simplificamos 3x menos 5 nos quedaría sobre 3x menos 5 que finalmente como resultado tendríamos 3x menos menos 5 más 3x la solución podría quedar de esa forma forma o sacarle del paréntesis usted sabe que toda cantidad que está precedida por un signo menos todas las cantidades que están dentro cambian de signo y nos quedaría menos 5 con menos 3x que esa sería nuestra solución realmente cambiamos de signo lo que quiere decir es que al momento de factorar esto es igual a menos 3x menos 5 que multiplica a 5 más 3x todo esto sobre 3x menos 5 al simplificar nos queda menos en verdad que en la diapositiva el signo por digitación se nos ha ido y es en realidad el signo menos no es el signo más finalmente podemos ver que los números racionales también son aplicables en las fracciones que son directas que son inversamente proporcionales o también conjuntas que eso luego o a futuro se verá en otros temas muchas gracias